Música Tengo alas sencillas, hoy quiero decirte que me gustas de esa cabeza Es más claro que el agua que te necesito, me gusta tu audita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección de regla de elegirte para ser siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de amarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que merezco Y sin duda alguna, cuéntame mis amas Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección de regla de elegirte para ser siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de amarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado tienes siempre conmigo, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de amarme Si te besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Ay, cuánto me gustas Ay, cuánto me gustas